Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les quería contestar una pregunta que me hicieron, que es ¿cómo hago para lidiar con estas personalidades? Estas personalidades que son muy altamente narcisistas, puede ser dentro del cluster B, que le decimos cluster B. Personalidades psicopáticas, ¿no? Son estas con las que no se puede tener una conversación porque siempre van a querer ganar algo de la conversación. No es una conversación en donde los dos personas quieren llegar a un acuerdo, no. Esta persona que me escribió me dijo que por favor le cuente cómo hacer cuando tienen hijos en común y tienen que lidiar con esta persona seguido, no sé si a diario, pero seguido. Esto puede ser muy doloroso, muy difícil. Yo creo que eso es lo más difícil que hay, tener que lidiar con una persona muy narcisista regularmente, puede ser muy dañino, por eso hay que tener bien claro cómo lidiar con ellos, ¿no? Lo que yo recomiendo es no reaccionar, solamente responder. Y con esta idea hay una técnica que se llama Grey Rock Technique, la técnica de la piedra gris, es como no presentar ninguna emoción, presentarse como aburridos, desinteresados, cuando la persona trata de atacarte porque siempre te dice cosas, siempre trata de obtener la energía, ¿no? El suplemento de vos es esa energía de la cual se alimentan, que son tus reacciones, tu enojo, tu alegría, si te da algo gracia también, les encanta que se rían de sus cosas, ¿no? Pero eso sería menos dañino, pero quieren hacerte enojar, quieren que tu confusión, verte como estás volviéndote loca porque porque dijeron algo que saben que es injusto y que no es verdad y que lo saben en el fondo, ¿no? Entonces vos estás reaccionando con eso, eso es lo que ellos quieren. No les des ese gusto, no reacciones, trata, es muy difícil. A veces, después de años de practicar esto, uno se da cuenta, sin embargo lo sorprenden y te vienen con cosas que de golpe te agarran desprevenida, pero uno después le sale más naturalmente esto de ser de la piedra gris, de no mostrarse aburrido para que el otro vaya a buscar en otro lado ese suplemento, ¿no? Acá no hay nada, ¿no? Esa es la idea. La idea que tenés que tener grabada es de antemano, es esa idea. No hay nada que yo pueda hacer para ni siquiera demostrar mi punto, no tiene ningún sentido porque si bien es muy injusto seguramente lo que está pasando y te están provocando propósito y sentís unas ganas de explicar que realmente lo que está pasando es otra cosa Y bueno, no lleva más que incrementar tus niveles de estrés eso. Y eso es lo que ellos quieren, destruirte emocionalmente y por ende físicamente, ¿no? Entonces no hay que darles esa reacción. La idea es presentarse como una persona aburrida, gris, como una piedra gris y si dicen algo, la verdad lamento mucho que sientas eso y como que pasárselo a ellos, ¿no? Están acostumbrados a que hagamos eso de pasárselo, porque ellos siempre proyectan, siempre nos pasan a nosotros, ¿no? Las cosas, tu culpa, vos hiciste esto, vos hiciste lo otro, es tu culpa. No. Lo que hay que hacer es decir, ah, lamento mucho que pienses eso. Punto. Cortarlo ahí. Los textos, cuando son textos, Whatsapps o emails también, hacerlos bien cortitos también, no contestar más que una línea, ¿no? Ir al punto. Tratar de buscar cuál es el punto del que están hablando y que realmente la interacción sea sobre algo útil y decir, sí o no, hacemos esto, no, hacerle punto. Esos son los lineamientos generales. Puede llegar a complicarse porque hay muchísimas variables de cómo ellos nos dicen cosas, ¿no? Pero la idea general, a ver si cada uno lo puede adaptar a su situación particular, es no demostrar emociones, no demostrar ningún tipo de enojo ni nada. Entonces, imaginarse una persona muy madura, muy pasada de todo esto y decir, bueno, yo no voy a demostrar nada de lo que siento. Y del tema que después van a ser tener esas emociones, entonces vas a tener que lidiar con estas emociones. Entonces, te recomiendo que hables con tu terapeuta, que te recomiendo que hables con alguien que sabe de este tema y puedas descargarte y procesar esas emociones. Porque esas emociones están. Uno se enoja, uno se pone triste, uno... todo le pasa, ¿no? Entonces hay que procesarlo, todas esas emociones, después de la interacción con la persona que es muy narcisista. Esa es la idea, cómo manejarlo. Lo ideal es no tener contacto con las personas narcisistas directamente, ¿no? Por este mismo tema. Pero a veces, cuando uno es padre o madre, no le queda otra que lidiar con estas personalidades. Otro tema que quería decir es, mindfulness es estar en el momento presente. Eso, de antemano, hay que practicarlo constantemente, porque eso es lo que te hace como esta mente de guerrero que te preparás para la batalla. Lamentablemente es así, y la batalla en este caso es no reaccionar, es presentarte aburrido, sin emociones. Que nada de lo que te digan te afecta, por más de que realmente te afecte, después procesás las emociones en otro lado. Pero en la interacción, que era tu pregunta, tratá de no demostrar nada, vas a ver cómo esto, lo primero los descoloca porque empiezan a tirar más, ¿no? Te van a venir con todo, van a ver qué pasa, van a ver pruebo por acá, pruebo por allá, pruebo por acá. Van a probar mil cosas y vos no piques con ninguna, no reacciones con ninguna. Y ahí es cuando se van a empezar a querer alejar, van a ver que no consiguen ninguna energía tuya, ninguna reacción, ningún suplemento tuyo. Entonces es como que acá no buscan más, ¿no? Van a buscar otro lado, que eso es lo que queremos, que vayan con otra persona a obtenerle esas cosas que necesitan. Porque ellos tienen como, oscilan entre la vulnerabilidad y la grandiosidad, ¿no? Entonces van y vienen. Entonces para mantener todo acá arriba, en la grandiosidad, necesitan bajar al otro, de alguna forma, ¿no? Entonces criticar, culparte, hacerte enojar, todo que vos estés mal para que ellos se sientan mejor. Ese es el resumen, ¿no? Entonces no hay que darles eso. Y otra cosa, saber que no hay que probar tu punto, no tenés que probar nada. Vos no tenés que probarles nada, ya sabés cómo son las cosas. No tiene sentido, es una pérdida de tiempo, tratar de llegar a un acuerdo con estas personas porque solo quieren lo que ellos quieren y punto. Y no hay forma. De estar convencidas de que realmente no se puede llegar a un acuerdo. O sea, no es algo que forme parte de la realidad, eso. No existe tal cosa, ¿no? Con las personalidades de los Cluster B, que son psicopáticas y todo eso. Entonces ya sabemos, borderlines, a veces también, todos los que tengan componente narcisista, es muy difícil. Y no, realmente no se puede. Entonces saber que uno está hablando con una, algo imposible, entonces no tiene ni punto. Ya después te sale naturalmente, no tiene ni sentido probar mi punto, no tiene ni sentido que me enoje. Si bien te hacen enojar y todo, porque eso es parte, siempre lo hicieron, es un modo de operación, es un modus operandi. Es así, ellos hacen eso. Entonces son muy hábiles en ese aspecto, ¿no? De provocar al otro, de pinchar al otro, de una forma muy sutil, que no te das cuenta hasta que después, capaz, ¿no? Entonces, cuando la interacción es así, o sea, no hay otra que presentarse como una piedra gris, no reaccionar y responder lo menos posible, corto, estéril, sin ninguna emocionalidad, ¿no? Sin emoción, esa es la idea para comunicarte con personalidades así. Bueno, espero que esto te haya servido, cualquier pregunta, ya saben, déjenmela abajo y nos vemos en el próximo video. Gracias a todos. Gracias.